Blv Nosotras Ah No Un Tan Un 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 Dieplo Más De este dolor Takiento Suatemente Se hielten en mi habilita Meditando en este acto de brutalidad Verdad, falso, pues tenemos ese sesgo inolvidable Subir, bajar, inclinar hacia la santidad Es tela, eso es algo de demanda necesaria Matar, volar, ego lo desagoso Será así, esto es solo un anhelo de sadismo La amistad se dispensa en flores Los feos y vellos se caen pedazos Ya quiero estar en la oscuridad Con toda la vida, un visto feliz Al fondo, la bandera de la muerte Llevo, sentí, me muriendo a la muerte Hielo más, más de este dolor sublime Suavemente se caeron sh Sche gek! Tan lastim, fotia, loca, en ojos de dos esleídas Casi, cosquen, vistas en un anel o de duro de sí mismo La verdad está en estas flores, al estar horriblemente limpio Con esta felicidad momentanea, he estado perdiendo con una mala suerte He privado mi acudimiento, quiero disfrutarlo sin problemas, ahora, mía Quiero estar en la oscuridad, contigo para siempre Un engano feliz, se cayó el ventre tranquilo Tu sonrisa déjame contemplar No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video